Ah, mira, mira lo que explica aquí, pa' los mamadores Lo narrado aquí es desde el punto de vista de su servidor Que no se piquen, por favor Y no la decisión final de la comunidad Por favor, responda en la caja de comentarios con respeto Es que a saber qué burrada le han comentado Porque a todos los que hacen contenido de Genshin y Honkai Les viene gente especial siempre Viene la gente que ama el juego y le gusta comentar Luego vienen los haters que tiran mierda porque sí Y luego viene la gente que se cabrea por el punto de vista del creador No les entiendo nunca No les entiendo No se cabreen, es teorías Bienvenidos a esta nueva sección Donde les compartiré algunas partes del lore Que se encuentran bastante ocultas Estas pueden dar lugar a dudas ¿Veis? Es que son pergaminos o directamente lo que vamos encontrando por ahí Entonces no todos se paran a leerlo Pero se lo ocurra mucho ¿Qué pone? Black Swan en sí está muerta Pero su espíritu se conserva para manejar bien los recuerdos Pues oye, me pegaría bastante por cómo se mueve Va de un lado a otro sin ninguna consecuencia Y puede aparecer en cualquier momento Y moviéndose también entre mundos O sea que de acuerdo En este caso Solo abarcaremos tres temas Y de igual manera Espero que puedan compartir sus comentarios Para llegar juntos a una respuesta definitiva Rupert O conocido como el emperador máquina Es una palabra que se ha utilizado varias veces en la historia Hasta tal punto que tiene el término dedicado en los archivos del juego Y es referenciado incluso en la última actualización Frente a una máquina descompuesta Ostras Curiosamente es la única máquina que habla directamente del emperador Joder, qué curioso Pero la pregunta es ¿Quién es este personaje? La historia de Rupert Es relatada en ocasiones en el universo simulado Mencionando Que hace varias eras ámbar En unos residuos de basura Estuvo una computadora en estado severo de funcionamiento Pero con el pasar del tiempo Esta fue evolucionando por sí sola Por sí sola Hasta llegar a tener cierta manipulación sobre otras máquinas O sea que tenía una IA bastante avanzada para poder hacer eso E ir esparciendo sus mismos seguidores Sin embargo Fue teniendo varias ideas bélicas Mientras iba evolucionando su inteligencia Hasta que pudo originar algo que se le conoce como La ecuación antiorgánica Esta misma Son una especie de cálculos e ideas Que promovían la destrucción de todo Ser orgánico que pudiera existir en el universo Cuando el emperador Descubrió esta ecuación Varios eones hicieron acto de presencia en la realidad Empezando por Nauz El cual le atrajo la atención esta máquina Gracias a que su ecuación estaba bastante fundamentada Nauz no discrimina si el ser es bueno o maligno Los llama por igual Se le da igual Al punto de hacerlo parte del círculo de genios Fully, prediciéndole a todos Que cuando Rupert llegara a implantar la ecuación A todas las máquinas Empezara una de las guerras más descomunales de la historia Hijo, quien estará mediando Tanto los daños Que llegan a crear las máquinas Como las que vayan a devastar sus contrarios Y así fue Como Rupert Dio inicio a la primera guerra antiorgánica Lamentablemente Hubieron bastantes bajas por parte de los seres orgánicos Gracias a que no hubo una resistencia tan consolidada Que pudiera hacerles frente Y porque la única Hombre, ¿qué iban a hacer encima con una ya tan avanzada? Que podía combatir la corporación Estaban en varias divisiones y con una guerra interna Sobre los derechos y el poder Después de varios años Gracias a una coalición de la corporación Y la número 4 del círculo de genios Lograron acorralar al emperador Y pudieron destruirlo Frenando así El esparcimiento de la ecuación antiorgánica No obstante Los daños fueron tan perjudiciales Que pudieron dar como soporte A uno de los eones más peligrosos Y también que a su vez Llamó la atención de otro eón más problemático Este, se reconcijaba de lo que había provocado el emperador Por lo que, una vez que ya había pasado algunos años Y estar motivando a un ser humano a buscar el cuerpo de Rupert Pudieron hallar su lugar de entierro Ostras Por eso dice lo del nacimiento del nuevo emperador Pero, pasó un gran imprevisto Cuando el ser humano logró ver el cuerpo del emperador Tuvo una especie de colapsus mental Donde lograba apreciar la ecuación de manera tan detallada Que no sabía que estaba pasando Una vez que se recuperó del colapso Solo pudo decir Unos pensamientos que pasaban frecuentemente en su cabeza Mientras veía a las máquinas Que estaban acompañando el cadáver del rey Y así fue Como se dio el origen A la segunda guerra antiorgánica Joder Desde ahí Solo hay pequeños vestigios o referencias De lo que causó el emperador Debido que el león del enigma Se ha encargado de falsear bastante la información Incluso Hay pistas de que indican su tercer retorno Pero eso solo quedan a futuras teorías O sea que podría pasar en un futuro otra vez O pasar algo peor Las guerras del crepúsculo Es uno de los misterios más grandes del juego Ya que se supone que mucho antes de la aparición de león de la conservación Había unos seres que devoraban todo a su paso Los cuales eran llamados leviatanes Estos seres Tenían un poder descomunal Y una voracidad insaciable Tanto es así Que uno de ellos pudo ascender a ser un eón El cual fue Oroboros Con el tiempo Se dio a lugar una guerra contra los leviatanes Donde culminó en su casi extinción Y con la ascensión de Klippot De ahí en más No se sabe más allá de lo que acabo de decir Ya que toda la información está falseada Tanto por el león del enigma Como la corporación Que contradice sus propios escritos oficiales Afirmando que Klippot es el eón más antiguo Que la guerra del crepúsculo Terminó con la ascensión de su eón Cuando realmente hay indicios De que los leviatanes seguían vivos todavía Y con cerrar cualquier investigación O sea que están falsificados los documentos No están aprobados Ni es lo que debería de estar siguiendo la historia O sea Otra línea por así decir Que esté relacionado a esta época En el Ciclopedia Universo Simulado Se describe la clara desconfianza Que tiene Herta Hacia la información dada De la corporación sobre Klippot O sea que Herta sí sospecha Que la información estaba manipulada Y hecha como lo que ellos querían Y la guerra del crepúsculo Cuestionando su veracidad E intuyendo que es una tapadera Sobre algo bastante problemático Que prefieren involucrarse O sea que Herta sí se lo huele Qué amulistas Extrañamente Oroboros El último de los leviatanes Desapareció sin dejar rastro Y si indagamos su paradero En el Universo Simulado Se nos negará el acceso Como se ve en la siguiente escena A pesar de que el Universo Simulado Acepta desconocer su paradero No está muerto Tire tus sospechas Aquí es donde nos damos cuenta Que hay un tercero manipulando la información Lo siento Se disculpa Tornilu Parece que hay algunos problemas Con los programas Conclusión se solucionarán de inmediato Qué casualidad Mira Pues sí Están manipulando la información A lo que ellos quieren Mal rollo Ah mira Lo dice ahí Siempre sospeché Estas Herta Siempre sospeché Que alguien estaba tratando De alterar el Universo Simulado Pero ¿Quién podría ser? Aparece Herta Avísame si encuentras algo inusual Es que se lo tiene que oler Pero vamos No puedo decir nada Porque se puede meter en un lío también Se desconoce quién es el que está alterando el Universo en ese momento Pero se puede intuir Que es la misma corporación Ya que es la que tiene una línea fija con la estación Al transferir constantes datos por parte de Herta Algo también sospechoso Es que los de la misma corporación Parecen seguir ciertos aspectos de la voracidad Expandiendo sus negocios más allá de los límites del Universo Y haciendo que todos estén bajo su mando Como nota adicional El Eón de la Conservación Parece hacer lo contrario Aislando un mundo de otro con sus murallas Para poder protegerlo de cierta entidad que desconocemos También está el hecho de que estén guardando bastantes materiales en varios mundos Para el supuesto uso de su Eón Cuando este ser Ni la molestia de mirarlos les ha dado En todo el tiempo que le han servido Como si fuera una excusa más Para poder hacer más fácil este trabajo No planeo ahondar mucho en el tema Ya que sería pura teoría Por lo que si quieres un video al respecto De que relación pudiera haber entre estos dos Házmelo saber en los comentarios Que curioso Los pilotos antiguos del Tren Express Ostras En el evento de Tuvo que haber un montón A saber cuántas veces ha pasado Pompón por eso De perder a sus compañeros Penacón y te hace pensarlo Cosmodicea Se nos indica que mucho antes de que Jimeko Fuera la pilota del Tren Express Estuvieron otros que jugaron el mismo trabajo Y tuvieron un rol bastante interesante Aquí la lista San 3000 Es uno de los pilotos más antiguos El cual literalmente Era una máquina Pero con emociones humanas Bastante comprensible Con los compañeros del tren Y tuvo la fortuna De observar en uno de sus viajes A León del Enigma Con el tiempo Renunció al cargo Por sus desgastes en sus funciones Capibaba Fue otro piloto Que le tocó vivir la culminación de la era de la propagación Y podía casi traducir cualquier idioma complejo que existiera Este condenado Castor Pese a su tamaño Era bastante inteligente Y pudo hacer un mapa para el tren Que hasta el día de hoy Se sigue utilizando actualmente Que flipada Dolly O conocida como Cristal Fue otra piloto que se unió al tren Con el fin de que todos los que abordaban Escucharan sus hermosos cantos Atrayendo incluso A León del Trazacaminos El cual tuvo una relación bastante cercana Madre mía Sin embargo Cuando sintieron la caída de Aquibili Tuvo una cristalización anómala en todo su cuerpo Durando solo 3 días Y despidiéndose entre las estrellas Que horrible Aizen Es posiblemente el sucesor después de Dolly Siendo uno de los personajes más misteriosos Debido que los seguidores del Enigma Manipulan bastante su información Se supone que al igual que Dolly Sintió la caída de Aquibili Y presenció la ascensión de León de la Destrucción Después de haber cierta discordia Entre los miembros del tren Este dejó el mando Y dio un posible origen A una de las facciones de la finalidad Falcón O conocido como Estrella de la Mañana Fue el siguiente sucesor de Aizen Y el que presenció las primeras fases De León de la Destrucción El Estelaron A pesar de que el tren estaba solo Debido al partimiento de Aizen Pudo restablecer su gloria de alguna manera Ofreciéndose incluso hasta voluntarios De poder seguirlo Debido a su carisma y conexiones Lastimosamente Murió mucho antes de iniciar el viaje Pero dejó sus herencias a cierto relojero El cual fue un reloj Y un particular sombrero Que utilizaría en un futuro cierto personaje Y ahí conecta Directamente también Bo Era un criminal fugitivo de la corporación Que gracias a una identidad falsa Y a los conocimientos que preservaba de ellos Logró hacerse piloto del tren Más allá de esto Solo llevó una vida llena de aventuras Con los demás pasajeros Siendo el más cercano a una vida tranquila De los pilotos de esta sección Oatly Fue posiblemente el siguiente sucesor de Bo El cual en un principio no estaba idealizado Para ser el piloto Pero después de salvar al anterior en una operación Y por sus conocimientos de la corporación Es que se quedó con el papel Él se destacaba en encontrar a personas desaparecidas del tren Y reunir más miembros Hasta que llegaran a ser un grupo numeroso Cuando cumplió esta meta Es que dejó de manera silenciosa su mando De manera curiosa Podemos averiguar más sobre su vida personal Si leemos los artefactos que están referenciados a su persona Hasta los artefactos Ya veis Finalmente Granholm Citado como el más joven que se unió al tren express Fue el que dio a conocer a los anteriores que acabamos de ver Y el que siguió el papel de ir conectando más los mundos entre sí En la historia se destaca bastante Ya que fue gracias a él Que Mikael Encontró el sombrero de Falcón Y pudo llevárselo a nuestra protagonista preferida De ahí Le seguiría nuestra Jimeko Que por supuesto Ya es conocida por la mayoría de nosotros Que curioso Oye Ha sido genial Algunas teorías son un poquito chungas Sobre todo la de la guerra de las máquinas Que se pueda volver a repetir Pero lo de los Lo de los capitanes Y los que han sido navegantes en el tren antes Es una pasada Ahí os lo dejo Por si queréis darle Un me gusta Cotillarle Se agradece mogollón erisos También supongo que los comentarios Comentarán sobre más misterios Y tiene más partes Así que no descarto que en un futuro Veamos alguna más Ha estado muy interesante Y eso de que incluso los artefactos Puedas cotillar Me mola bastante Muy guay Muy guay, muy guay Está muy chulo Así que gracias erisos Por haberme acompañado